Un narcotraficante llamado Hugo Carvajal Barrios dijo que era la pieza clave de Cilia Flores y de Diosdado Cabello para alterar los resultados del CNE a la hora que se lo mandaran. Eso lo hizo Hugo Carvajal Barrios hace ya unos cuantos años, en el año 2021, en una denuncia que hizo en el que se estaba peleando con este Carlos Enrique Quintero Cuevas, que nadie lo toca, ni siquiera lo de la oposición. Él está allí, Carlos Enrique Quintero Cuevas, ha sido una pieza clave del régimen. Y hasta Hugo Carvajal Barrios, que dicho sea de paso, está siendo juzgado acá, lo denunció por ser el que cambiaba los resultados. Según la frase, recuerdo, Hugo Carvajal Barrios dijo que él estaba allí cuando señaló que Cilia Flores o de Diosdado Cabello lo llamaban para alterar los resultados y porque los alteraban.